A partir de hoy, todos los colegios del país deberían estar disponibles para clases presenciales. Así lo dictaminó la Superintendencia de Educación. El establecimiento que no cumpla se expone a una multa de más de 50 millones de pesos. Fuimos a chequear a terreno y nos encontramos con sorpresas. Este miércoles era el último plazo. Todos los colegios debían reabrir sus aulas para estudiar de manera presencial. Sin embargo, Ingrid tuvo que hacer postas con su vecina para estar por la mañana en su casa pendiente de uno de sus hijos. Su establecimiento aún continúa con clases online. Él ya quiere ir a clase, ya quiere estar ahí en contacto con sus compañeros. Aparte ya recibió las dos dosis de la vacuna. La profesora jefa nos justificó el hecho de que no hay los recursos como para que se tomen todas esas medidas de precaución. Su otro hijo, en cambio, el menor de 13 años, está en otro colegio de Maipú, uno particular, donde ahí sí retomaron las clases presenciales hace unas semanas. Fue bacán porque me reuní con mis compañeros y no estuve encerrado como lo hacía el año pasado. Yo veo que es necesario que estén en clase, supervisados igual con los profesores. ¿Por qué? Porque no es igual que estén detrás de la pantalla. Teme que el aprendizaje de su hijo mayor, quien sigue estudiando desde casa, se vea perjudicado, además por cosas de logística. Ella trabaja diariamente, reconoce que sería mucho más práctico si ambos hubiesen retornado a las aulas. Algo que debiese haber sucedido en todo el país esta semana, después de que la superintendencia de educación emitiera un dictamen que obliga a los colegios a abrir sus salas para hacer clases. Pero como ve, son varios los establecimientos que siguen así cerrados. Dejando claro que la voluntariedad del regreso presencial a las aulas es para las familias y no para los establecimientos. Es decir, a partir de esta norma, la regla general es que las escuelas y colegios deben estar abiertos para impartir clases presenciales. Si no lo hacen, los responsables de los establecimientos se exponen a una multa de 1.000 UTM, unos 52 millones de pesos. Nos parece gravísimo que se pretenda imponer, obligar esta apertura de establecimientos educacionales sin considerar las condiciones de infraestructura que ellos tienen. Indudablemente que este es un serio riesgo para la salud y no descartamos acciones legales respecto de ello. A diferencia de los colegios particulares o subvencionados, son principalmente los municipales los que se han resistido a reabrir sus salas. Viña del Mar, Talca, Santiago, San Bernardo y Arauco son parte de las comunas que tienen prácticamente todos sus recintos municipales cerrados. La mayoría de los establecimientos comiencen con la presencialidad gradual a partir de la próxima semana. Hemos gestionado recursos que han provenido tanto de la alcaldía como del Ministerio de Educación para poder entonces garantizar el derecho a la educación. La falta de recursos para comprar insumos contra el COVID o disponer una infraestructura adecuada para clases híbridas han sido parte de los argumentos para mantener las aulas cerradas, como sucede en este colegio de Viña del Mar, donde un grupo de 20 apoderados presentará un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por la imposibilidad de enviar a sus hijos a clases. Apunto y apuntamos al Estado que entregue los recursos, en este caso a la municipalidad, para que a su vez sean traspasados a los colegios que son dependientes de la corporación municipal. En estos últimos días hemos tenido algunos apoderados que han retirado a los alumnos. Los han retirado cambiándolos a uno subvencionado donde sí imparten clases presenciales. Y aunque hoy la superintendencia no multó a ningún establecimiento, desde diversos municipios como Santiago informaron que durante los próximos días irán abriendo gradualmente los colegios.